Una vez más, soy tu amigo de siempre, Gavilán el cazador y los gavilanes del Perú. A las cuatro de la mañana, qué bonito sale la luna. A las cuatro de la mañana, qué bonito sale la luna. Esa luna tiene la culpa, para quererte sin conocerte. Esa luna tiene la culpa, para quererte sin conocerte. Para amarte sin conocerte. Toca, toca, SR Quinto, Eberra Espinosa, H Estudios, Ayacucho, Perú. Con estas inspiraciones y melodías, llegamos a todo Huancavelica, a Cobamba. A las cuatro de la mañana, qué bonito sale la luna. Esa luna tiene la culpa, para quererte sin conocerte. Esa luna tiene la culpa, para quererte sin conocerte. Para amarte sin conocerte. Esa luna tiene la culpa, para quererte sin conocerte. Esa luna tiene la culpa, para quererte sin conocerte. Esa luna tiene la culpa, para quererte sin conocerte. Y la culpa, tiene la culpa, para quererte sin conocerte. O petar mi abeja, o petar su abeja, o petar mi abeja, o petar su abeja Saludamos para la familia Gavilán Sedano Allá por viaje a Cobamba, Huancabelica Para mis tres hermanas, Flor, Erlinda, Esmeralda Y para mis hermanos, Roger y Francisco Y para mi papito lindo, Francisco Gavilán Mauri Y para ti, madrecita linda, Luisa Sedano Soto Y para mi papito lindo, Francisco Gavilán Y para mi papito lindo, Francisco Gavilán Y para mi papito lindo, Francisco Gavilán